Dos personas fallecieron en las últimas horas en dos percances en las carreteras del departamento de Morazán. El primer hecho ocurrió en la jurisdicción del municipio de Jocoro. Inspecciones oculares policiales, en este caso por homicidio culposo, muertes ocasionadas por accidentes de tránsito. Para el caso tuvimos una realizada en la morgue del Hospital Nacional de San Miguel, en el ahora oxiso Serafín Fuentes Miranda, de 78 años de edad. Quien falleció a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Ruta Militar, en la zona urbana del municipio de Jocoro. Esto sucedió a las 8 de la mañana del día 9. Asimismo, en la carretera que de San Francisco Gotero conduce hacia Perquín, un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo a la altura del cantón en la Aceituno. 6 de la tarde del día 10, o sea, el día sábado, también se tuvo una inspección ocular policial por homicidio culposo realizada en el hospital de esta ciudad, en el ahora oxiso José Marvin Corea, de 29 años. El hecho sucedió, el accidente de tránsito tuvo lugar en el cantón en la Aceituno, de la jurisdicción de Yoloaquín, en el kilómetro 175 de la carretera conocida como Ruta de Paz, en esa jurisdicción. Por otra parte, la delegación reportó la inspección de un cadáver en el municipio de Corinto. También tuvimos una inspección ocular, que nosotros la calificamos como muerte por otras causas, en la humanidad del señor Luis Alfredo Amaya, de 69 años de edad. El hecho sucedió en el barrio El Calvario, de la jurisdicción de Corinto. Ahí lo novedoso de este suceso es que el señor, de avanzada edad, como podemos ver, según los vecinos y familiares, él ingirió dos pastillas, al parecer como energizantes o algo así. Luego ingiere también cervezas y esto le produce a él, lógicamente, alteraciones en su organismo, lo que vino a ocasionarle la muerte, que fue calificada por el médico forense de turno como infarto al miocardio. Y ese fue el dictamen de la muerte del señor. Un total de tres inspecciones oculares fueron realizadas por la Policía Nacional Civil en distintos puntos del departamento durante el fin de semana. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.